de la viuda de un erasmo. ¿Qué hay con ella? Se está demandando penalmente por el asesinato de su marido, papá. El resultado de una prueba de ADN, papá. Me estaba acostando con la señorita Ramona desde hace tiempo. ¡Salvador! ¿Papá? ¿Qué está haciendo usted aquí? Vas a cumplir con tu esposo. Ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo del día lunes. El día de hoy viernes cerramos con la semana y las cosas en nadie como tú se descontrolaron. Jonás, Jonás, Jonás terminó haciendo de las suyas y al parecer va a cargar con otro muerto en su espalda. ¿Qué tal vieron el avance? ¿Qué tal vieron el capítulo de hoy? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Lo de Romina también ha llegado a su fin. Todo parece indicar que ya las mentiras, todo lo que ha hecho va a salir a la luz. Todos sus trapitos al sol van a salir. Así que déjenos saber aquí en los comentarios qué es lo que piensan acerca de todo esto. Cómo vivieron el capítulo de hoy. Los voy a estar leyendo. Prácticamente ya estamos ya a la mitad de esta telenovela. Un poco más adelantados que la mitad. Y las cosas están llegando para tener forma. Déjenos saber aquí en los comentarios qué es lo que piensan de todo esto. Impactante el avance del día de lunes. Mi nombre es Manuel Eduardo y este fin de semana voy a subirlos detrás de cámaras y escenas más importantes que tuvimos en esta semana. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Gracias. Gracias.